La haitia Tierra y la Ah, carma natron Carma natron No, 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 no Tierra y la A ver, carma va a chalir Oh Ăndar kard loot Baruni, baruni Tierra Barunum, laqai gi Blind Hau ¡Suscríbete al canal! 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 es Y ya, si, es un trabajo que Dios te ha logrado, es un trabajo que Dios te ha logrado, porque no se ha logrado, creemos que, en cambio, no se ha logrado. ¿Qué es lo que yo soy? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.